Pero ves, que al engañarme, te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Esas son algunas de las presentaciones de la cantante Lucy Rodríguez Quien se encuentra en la zona sur dando a conocer su talento y el trabajo que está haciendo Es cumbiera, pero cuenta con todo un repertorio de música variada Además es imitadora de voces de Alejandra Guzmán, Gloria Trevi y Ana Gabriel Lo cual lo suma a los espectáculos que ofrece Tengo 25 años de trabajar en el campo de la música Soy de San Carlos, soy de la zona de San Carlos Tengo alternaciones con Simba Musical, Diablos Locos, Sonora Dinamita Soy cumbiera, soy más que nada cumbiera, pero trabajo un poquito con, bueno, trae todo un poco más bien Con lo que es música tropical, cumbia, bachata, merengue, salsa, boleros, cha-cha-cha, rancherita Bueno, en realidad canto de todo un poco Y además realizo un show de imitación de voces, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi y Ana Gabriel La cantante estuvo reunida en TV Sur Pérez Celedón con el fin de dar a conocer su material El cual usted podrá apreciar en nuestra programación Bueno, andamos por acá un poquito de trabajo Sí, también haciendo un poquito de promoción Andamos aquí promocionando un poco con la intención de también trabajar acá Porque es una de las pocas zonas del país Porque en realidad he estado por todo el país Pero es una de las pocas zonas del país en las cuales no me he presentado Y tenemos la intención de buscar, abrimos un poquito de mercado por acá por la zona Lucy Rodríguez canta en diferentes actividades y la pueden contactar a los números telefónicos 84 48 45 93 y 85 18 80 27 También por medio de sus redes sociales Tenemos videos en YouTube, pueden buscar como Lucy Rodríguez La más reciente producción musical, el Don Juan de la 3 y 3, temita original Al ritmo de 5 y 8 Me pueden buscar en Facebook como Lucy Rodríguez, cantante nacional Y en TikTok e Instagram Lucy Rodríguez Oficial Un talento nacional que busca abrirse paso en la zona sur Como tu mujer Lucy Rodríguez Gracias por ver el video.